Hola a todos, buenas noches, pueden confirmarme si están viendo por ahí la pantalla los famosos monitos estos y bueno por supuesto que me escuchen. Perfecto, pues muchas gracias, digo por ahí Paco, Rodolfo, igual como que es padre no saber de dónde son, bueno por ahí Paco, pues ya tuvimos la oportunidad de conocernos en uno de los eventos, Jesús también, pero los demás de dónde, de dónde son, normalmente es Colombia, Ecuador, Perú, como los más activos, de repente República Dominicana, ya más abajo no porque el horario no es muy bueno para Argentina y Chile, pero a veces pasa. Ok, bueno, pues México, Uruguay, pues muy bien, pues ya son casi 9 y 5, creo que es como buena hora para comenzar, ya los que se vayan uniendo tarde, pues tendrán que poner al corriente después con la repetición o demás, que siempre queda publicada en mi canal de YouTube y pues la idea es como hablar de uno de los temas que son nuevos, son fáciles y creo que vale mucho la pena aprender de este tema, que es Amarin Forms Material Visual y la idea de esta herramienta o bueno de este componente, es que puedan crear aplicaciones con Amarin Forms, que sigan la parte de Material Design, no voy a decirles mucho porque si no les hago un spoiler de lo que Brian va a estar contando y pues hablando de Brian, pues Brian va a ser el ponente, ¿no? Brian es como muy famoso, por ahí pongan en el chat quien ya conoce a Brian, miembro muy activo de la comunidad, ha estado trabajando con Amarin desde hace tiempo, es uno de mis alumnos del curso de Amarin, creo que es de los que más lo ha aprovechado y de hecho creo que ahorita como que ha tenido muchas oportunidades, ¿no? Brian trabajando con Amarin, ya eres instructor, por ahí en el build te vi en una foto, ahí en una de las sesiones de James Montemagno con Miguel de Icaza, entonces ya más rockstar no podría ser Brian y pues creo que ahorita como mucha presentación, ¿no? Entonces, ¿qué tal Brian, cómo vas? Bien, buenas noches Humberto, buenas noches a todos, muchas gracias por venir, les agradezco su tiempo y que nos puedan acompañar. Entonces, yo quiero hablarles un poco acerca de lo que es material visual, visual material también, se puede decir. Entonces... Ya se nos perdió Brian, ya voy a tener que dar yo la sesión, porque no sé si tiene apagado el micrófono o... Miren, miren. ¿Dónde anda? Pero no lo escuchamos. Hola, ¿me escuchas? Hola. Humberto. Humberto. Nibulchat. Hola, hola, hola. Vamos a ver... Ah, bueno, pues si lo escuchan, pues más fácil. Entonces, voy a dejarle la palabra, yo no sé por qué aquí no se escucha. Como que se perdió el audio, pero bueno, Brian, dale. Cualquier cosa, pues ya, aquí estoy al pendiente. Muy bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Brian Oroxon Ramírez. Como dijo Humberto, yo soy parte... bueno, de... soy egresado de la segunda generación de Xamarin inteligente. Y he trabajado muchas cosas con Xamarin desde el año 2016. Empecé a conocerlo en el 2015 a finales, para hacer unas pruebas. Y desde ahí me empezó a gustar poder construir aplicaciones y ver que funcionen. Eso es para mí lo más importante. Quiero hablarles acerca de Visual Material. Visual Material está basado en Material Design. Material Design fue lanzado en el 2014 en el Google Visual Studio. Fue presentado como una guía de diseño, con el objetivo de unificar criterios estéticos y funcionales. Material Design busca lograr una buena coherencia en diseños y productos digitales y experiencias de usuario. Porque al final de cuentas, si ustedes se acuerdan cómo era Holo, si a veces no era intuitivo, se tardaba mucho, los botones eran difíciles de manejar. Entonces, por eso fue que crearon este sistema de diseño. Pero, ¿qué es un sistema de diseño? Un sistema de diseño da las guías y las pautas para cómo trabajar cierta tecnología. Si ustedes entran a esta página, que se llama Design Systems, ustedes pueden encontrar muchas páginas que se dedican a hacer guías de diseño. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho encontrar que hay una guía de diseño de VMware, que es el Clarity Design. Canvas sí lo conozco y, por supuesto, este que es Material Design. Entonces, son guías para que ellos crean y que todos sus productos sigan esas pautas de diseño. Y, digamos, las podemos encontrar en sus páginas web o si desarrollan aplicaciones móviles. La idea es crear guías que sean como un template y ese template usarlo una y otra vez. Por ejemplo, para Material Design, vemos cómo cambió todo el diseño para lo que eran los dispositivos Android. Pero después eso pasó a Gmail, se tienen a Gmail, pasó al buscador y ha sido evolucionando. Google lo ha ido integrando en cada una de sus aplicaciones. Porque esa es la idea, que sea repetible y que sea funcional y que el usuario final lo entienda. O lo asimile y lo haga parte de sí. Entonces, Visual Material es un sistema de diseño bien fundamentado creado por Google. Que establece el tamaño, color, espaciado y otros aspectos como son las vistas, sus diseños, su aspecto y comportamiento. Según Google, su definición es que es un lenguaje visual que sintetiza los principios clásicos del buen diseño con la innovación de la tecnología y la ciencia. La interfaz de Whatsapp de Holo a Material Design. Esto ya lo habíamos visto en otras charlas anteriores. Hay una charla muy buena de hace dos años también que estuvo Humberto, estuvo Jordi, Javier. Que lo presentaron, pero me gustó mucho porque es ver cómo era Whatsapp en un principio y cómo era el diseño en Holo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, no era tan intuitivo, los botones no eran nada bonitos. Y sin embargo ya podemos ver la interfaz actual que es más limpia, más clara y que ya usa Material Design. Y que es muy rica realmente y que es muy intuitiva para los usuarios y que ese es el objetivo final de Material Design. Entonces, sus principios son que son materiales, cualquier material que nosotros podamos tocar, sentir, ver. Y cómo es gráficamente, digamos, si yo pongo contra la luz, cómo puedo, puede ser, volverse traslúcido o puede oscurecerse o ver detrás de él. Que represente un movimiento, que se vea en tiempo, cómo va moviéndose ese objeto. También hay una charla muy buena que dio a principio de año Juan Carlos Ricalde Pucaripo. Y la verdad no se la recomiendo. Al final de esta presentación puse los links de esas presentaciones para que si tienen tiempo, las revisen. Porque son muy buenas. Entonces, las superficies proporcionan señales visuales que se basan en la realidad. Si nosotros colocamos varios papeles uno sobre otro, podemos crear volumen, identidad. Y eso es lo que quiere buscar Material Design. Para crear un nuevo diseño y poder interactuar de mejor manera con el usuario. Pero trabajar, de jugar con las formas, colores, la luz y sombra de los materiales. Material Design quiere decir que es una serie de componentes que pueden ser reusados en diferentes combinaciones. Porque también lo que hizo Material Design es que aplicó una nueva capa que es el eje Z. Donde los elementos tienen una elevación, una profundidad. Lo cual le puede dar luz o le puede dar sombra. Para lograrlo con Xamarin, ¿cómo lo vamos a lograr? Visual con Material es una forma unificada de entregar un conjunto de renders diseñados para ver si sentirse coherente a través de diferentes plataformas. Esto es para que el mismo diseño esté presente en todos lados. Esto es importante porque nosotros como diseñadores y como programadores de Xamarin.Forms, es óptimo que no es tracto en Android como en iOS. Y eso es lo que busca Material Design, que los componentes nosotros ya no tengamos que crear esos renders. Porque él ya creó esos renders. Y digamos, Apple es muy cerrado en cuanto a sus vistas, a su programación. Mientras que Google fue por el camino contrario y él fue más abierto. Dijo, yo creé esta guía visual. Esta guía visual funcionó en Android. Pero también ahora voy a crear los componentes necesarios para que funcionen y se vean los más similares en iOS. Y eso es lo que vamos a aprovechar. ¿Cuáles son los controles soportados? Tenemos botones, tenemos entries, frames, progress bar, day pickers, time pickers, pickers, activity indicators, editores, sliders, steppers. Cada uno de esos controles puede ser usado. Se puede customizar si es necesario. Trabajando con él, sí es factible hacerlo. Entonces, para cargar esas vistas admitidas que adopten el mismo diseño multiplataforma. Para crear una experiencia unificada. Esto es lo que vamos a hacerlo por medio de los renders de material. Aplicando las reglas de material design. ¿Cómo lograrlo? Bueno, Visual Material está disponible a partir de Xamarin.Forms, la versión 3.6. Cuando nosotros hicimos la prueba era Preview. Pero ahorita ya está lanzada hasta la versión Xamarin.Forms 4.1 la liberaron ayer. Entonces, si ustedes quieren usar Visual Material, necesitan ya sea usar Forms 3.6 o superior. Los pasos para agregar de Xamarin.Forms. Necesitamos agregar un Packet Nugget. Que es Xamarin.Forms.Visual.Material. Eso tiene que ser agregado en todos los paquetes. También la versión de Xamarin.Forms tiene que ser la misma. Porque también cuando empecé a hacer pruebas, me sucedió que yo hice unas pruebas en iOS y todo funcionaba muy bien. Pero cuando hice la prueba en Android, fallaba. Y ya después de revisar los Nuggets, me di cuenta que el paquete de Android no había actualizado a la versión 3.6. Se había quedado en la versión 3. Entonces, por eso daba el error. Media vez ya lo actualicé. Y todas eran 3.6. Ya funcionó correctamente. Los paquetes que necesitan es .NET, Forms y Xamarin.Forms.Visual.Material. Digamos, normalmente vienen paquetes como el App Compact, el Compact B4 y el B7. Algunos paquetes de Android. A veces es necesario removerlos. Porque a veces pueden crear conflictos. Porque como quieren manejar las jerarquías y quieren hacer lo mismo. Entonces, cuando ustedes intenten correr su proyecto de Xamarin.Forms, les va a dar errores. Entonces, por eso lo mejor es que ya remuevan esos. Y con Xamarin.Forms.VisualMaterial y el de .NET, ya funciona correctamente su proyecto. Sin problemas. El segundo paso es que tenemos que inicializar los representadores de materia en cada proyecto de la plataforma. En IOS, esto debe ocurrir en el AppDelegate.cs. Después de invocar el FormsMaterial.Init, tenemos que agregar el Global.Xamarin.Forms.Init y Global.Xamarin.Forms.FormsMaterial.Init Con eso ya activamos el paquete para IOS. Para Android lo tenemos que hacer en el MyActivity.cs También invocando el FormsMaterial.Init En este es un poco más largo porque este es Global.Xamarin.Forms.Forms.Init ThisSavingStains Cerramos. El otro es Global.Xamarin.Forms.FormsMaterial.Init ThisSavingStains Con eso ya podríamos trabajar nuestros proyectos tanto para IOS como para Android. Una propiedad importante en Android es que tienen que apuntar al Target Framework Android 9 que es el Android Pie Normalmente, ahorita aparece como Android 8 o el Target Normalmente, entonces tienen que ampliar después de que hagan el cambio les va a pedir cerrar el proyecto y recargarlo. Entonces, denle que sí para que puedan activarlo. Después las configuraciones material podrán hacerlo ya sea desde la página, desde un control o donde se necesite Ya sea que todo sea desde una alta jerarquía como es el nuevo ejemplo de Shell Desde ahí ya podemos, solo con colocar visual igual material, él ya está ocupando los componentes de visual material para toda la aplicación O puede hacerse desde una página, darle content page visual igual material O estrictamente dárselo a algún control en particular, como es el ejemplo de un botón Que puede ser botón visual igual material Entonces, digamos, en visual pueden ser los valores que puede tener es default, el parent Que es, digamos, si lo que ustedes seleccionaron fuera que el Shell tuviera la capacidad de visual material Él va a heredar a todas las páginas que él use dentro de él Si colocamos default, él va a buscar esa, digamos, el control básico No va a usar material Ok Este es el resumen Entonces, para visual material lo tienes que llamar informes .3, 3.6 o posterior Los requerimientos de Android que tiene que ser un framework 9, API 28, los supports libres 28 o más La versión mínima es la API 21 y usar un tema APEC P-Compact o heredar del tema material Material components para iOS Si necesitamos la versión de Xcode 9 o superior El target 9 o superior Estas son las referencias que les había dicho Que es la documentación de la página de Microsoft Que habla acerca de Visual Material Los ejemplos que están en developer.shamarin.com Samples, Shammarin.Forms User Interface Visual demos Y estas son las dos charlas que les había comentado antes La primera es Material Design, Shammarin.Android y Shammarin.Forms Ahí está el link Y la de creación de mockups para pruebas A, A, B Entonces, si tienen tiempo, revisan Están muy buenas Ok ¿Por qué decidí hacer esta práctica? Porque hace dos meses En marzo A finales Estaba el Visual Challenge El Visual Challenge Es la Fue un reto Para los desarrolladores Para que crearan páginas En una hora Usando los controles de Visual Material Yo realmente Sí vi el anuncio Estuve en la práctica Cuando estuvo James Montemagno Y Digamos Lo dejé así El tiempo Y Faltaban dos días Para que cerrara El concurso Y James Montemagno Puso un Twitter Donde decía Que Estaba Ya preparando Los stickers Para enviárselo Para enviarlos Entonces Yo le escribí Y le dije Ah, que yo quería stickers Y me dijo Sí Participa en el concurso Y te puedes ganar unos stickers Y dije Wow Genial Vamos a hacerlo Y Ese día Me tocó actualizar Mis máquinas Actualizar Tanto IOS Sculpt Toda la parte De Xamarin Después Actualizar El Visual Studio Para que funcionara Con la versión 3.6 Y Sí me tardé un día Porque Ese día Todo falló La conexión falló Pero Ya era el último día Y ya me puse a trabajar Me puse a trabajar Unas Hice un simple login Dice que Solo era un login Simple Para usar Los controles Y digamos Uno tenía que mostrar Cómo era la aplicación Al principio Cómo era la aplicación Ya después Con los controles De Visual Material Ya usando La versión de Android Y la de IOS Y ver Si se parecían Y de ser Qué nos había parecido Qué nos había gustado Qué no nos había gustado Y fue La verdad fue muy interesante Y yo normalmente Me gusta hacer Las cosas Revisar la zona Y una y otra vez Y otra vez Y otra vez Y de verdad Humberto siempre me ha dicho Que Que tengo que hacer las cosas Que a veces Tal vez no es tan importante Probar Sino Hacer algo Entregar algo Y de verdad Que la mayor satisfacción De eso Fue que Si lo puedo entregar Y nuestra sorpresa Fue muy grande Porque en el build Aparecimos Todos La mayoría De las personas Que enviamos Un pull request De este concurso Y nos pusieron Y ya no lo podía creer Que estaba mi foto Ahí Así como hay gente Muy buena Que conocemos Como Charlene Como Luis Matos Como Carlos Entonces La verdad es que Si es genial Poder ser parte De eso Y fue muy genial Cuando Humberto tomó la foto Y me lo pasó Y yo no lo podía creer Todo ese día Me pasé Con una gran sonrisa Desde que me dijeron Y así No lo puedo creer Y la verdad es que Todavía me sigue Pareciendo fantástico Y la verdad Que el mejor consejo Que les puedo dar Es Que intenten hacer las cosas Que las prueben Y que construyan Porque a final de cuentas A mi lo que más me gusta Es ver cuando una aplicación Corre Y que funciona Independientemente De todos los problemas O Lo que haya fallado Cuando ya funcione Es lo mejor para mi Bueno Voy a compartir Mi pantalla Toda la pantalla Me pueden decir Cuando ya La vean Por favor Ya bueno Ya tengo aquí Este efecto De mosaico Donde se ven Todas las pantallas Me pueden confirmar De que ya Vean Mi pantalla Por favor Humberto No sé si me oye Humberto No sé A ver Ok Sí Muchas gracias Ajá ¿Qué pasó Brian? No Es que Tenía que confirmar Si ya Me hagan mi pantalla Que no No te escucho Tengo que estar Con mi celular Aparte Ok Gracias No, Brian Todo está bien Ok Quiero mostrarles Que todos los paquetes Que tengo De este lado Solo es la librería NED STANDARD El Shaman Enforce En este caso Si es la versión 3.6 Sí Y el Shaman Enforce Visual Material La misma versión Entonces Si ustedes Crean un proyecto Con estas versiones Ya pueden empezar A trabajar Con lo que es Visual Material Muy bien Entonces Yo creé Una página Con un Scroll View Y Estoy usando Flex Layout Estoy usando Un frame Lo que más les gustó A muchos desarrolladores Fueron los frames Era lo que todos Querían usar Hasta había un proyecto Que Utiliza muchos frames Pero todo lo hacen Con Code Behind Y la verdad Me pareció Excelente La verdad Que El nivel De abstracción De esta persona Es muy alto Entonces Si dan cuenta Todos mis controles Están aquí Tengo un entry Los entry Me gustaron mucho Que se pueden Son Son muy visuales Aunque Todavía Lo que se habló O lo que dijo David Es que todavía Les hace falta Customizarlos más Para darles más Mejores vistas Los switches Están Buenísimos Igual los botones Y vamos a Voy a conectar A mi map Déjenme un segundo Voy a conectar Voy a conectar A mi Ya se tardó Un poco más De lo normal Algo debe estar Haciendo O no sé Si sea La transmisión También Ya Visto Success bien vamos a ejecutar el simulador denme un segundo en lo que arranca no me acuerdo de ese creo que transmitir y cargarlo es mucha carga para mi computadora error de capa 8 esperamos que levanten ya ya está empezando a pintar la página ok ya tenemos nuestra vista completa este es nuestro frame estos son nuestros entries me gusta mucho como hace el efecto de que está el page holder grande y lo hace más pequeño para ingresar datos también me gusta mucho los switch que ya ya les da un color ya les da profundidad los botones también me gusta el efecto de que ponen la sombra ahorita tengo otra página siguiente y solo la hice así como para que hiciera efecto aquí tengo unos steppers un picker ok pero lo que quería mostrarles por lo que puse esa página de demo page es que para mostrarles que digamos aquí estaré dando los controles a toda la página si yo le quito esta línea de código como se ve ahora y 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuando quiero que se apuren, no se apura. Es la ley de Morphe, ¿no? Vamos. Ok. Ok, si se dan cuenta, tanto el Activity Indicator, el Step, el Picker, ya no se ven como se veían hace un momento. O sea, el control no es tan bueno. Y por eso sí me gusta mucho este, este, los nuevos controles de Visual Material. Y esto solo lo hice para que vean, que sí se ve muy diferente, completamente diferente tener los controles sin las vistas de Visual Material, ateniéndolas a las vistas. Voy a tener, ahora vamos a agregarle Visual Material, ok. Ahora vamos a cambiar el proyecto a Android. Y vamos a ver... Voy a usar Vizor para compartir la pantalla de mi dispositivo. Siempre prefiero correrla en un dispositivo físico, al menos en Android. Los simuladores de iOS son más rápidos, y aún así pueden tardarse un poco. Pero los simuladores de Android... Bueno, antes eran más lentos, ahora con SAM es más rápida. Ya, ya está conectado. Vamos a ver... Que ya carguen... No sé si tengan alguna pregunta... Ahora egresan... Hola Daniel, ¿cómo tienen? Buenas noches a todos. Sí, estoy en Visual Studio. Ahí estamos. ¿Cuál es tu pregunta, Josué? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. A ver... Que ya te sentimos... Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, pues tengo una máquina que es una Core i5 con 8 GB de memoria RAM y un disco de estado sólido. Ajá, ¿cuál es tu pregunta, Jesús Canales? Cuando coloco un entry, selecciono ese entry, se crece a ver. Tendríamos que revisar cómo es true entry, porque eso sí está, y es lo que platicaba antes, que David se había mencionado que ellos siguen trabajando en los controles, y entry, precisamente, es uno de los controles con los cuales todavía tienen que trabajar, porque todavía no se ha logrado personalizar y como depurar lo suficiente. ¿Existe un manual para varios no oficial? No, a fuerza necesitamos una Mac. Bueno, y lo mejor que tenemos es Mac in Cloud, ¿no? Entry, sí, ahí debería funcionar, pero deberías ponerle por lo menos un placeholder para que muestre algo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Manpage. Y vamos a aumentar el tamaño. Realmente con ponerle entry, placeholder, correo electrónico o lo que sea, debería funcionar. Lo demás ya son personalizaciones propias. Aún no he creado la aplicación en Android, ya creía que ya estaba lista. Sí, pero necesitas un placeholder. Igual concuerda conmigo, Daniel. Sí, pruébalo y coméntanos si te funciona. Sí, porque tienes que mostrar algo, algún mensaje, algo que diga tu entry. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Mientras. Mientras. Ya empezó a desplegarlo en el teléfono. Esperamos, esperamos que ya lo muestre. Employee. En Android se me queda mal mi máquina. Sí, ya trabajé el Collection View. También está muy interesante. Lo único, bueno, yo hice una lista, una lista de películas y eso es lo que hacía en mi Collection View. Mostraba una lista de películas, el título, el año, el tipo y ya. Y digamos, originalmente lo había hecho con View Sales. Pero cuando lo bloqueé en el Collection View, no funcionó. Pero ya encontré eso y ya lo dejé solo la imagen y los títulos y funcionó muy bien. O sea, sin mayor customización. Como que ya lo tiene integrado. Sí, porque lo que sí aprendí, lo que Inverta me ha dicho es que tenemos que intentarlo, tenemos que probar las cosas. Y además a mí me gusta mucho nuestra comunidad. Porque nuestra comunidad crece, hay gente nueva, hay gente que siempre nos ayuda. Y que siempre trabaja. Así es. Crear un proyecto nuevo, quitar la mayoría de los nubes. Solo dice que dejar el Shaman Enforce versión 3.6. La librería de Nets Standard. Y agregarle el Visual. Shaman Enforce.material. Esos son los tres que necesitas. Dice Ricardo que no se crece la aplicación al seleccionar un elemento en Android 5.1. Y supuestamente no. Provisemos a la presentación. Ajá, la API mínima es la 21, eh. Es el Ollipop, ¿no? No debería haber problema. Disculpen la tardanza, pero sí. No creí que fuera a dar problemas en Android. Y sí se está tardando. Voy a cerrar cosas con la presentación. Voy a cerrar cosas con la presentación. No me acuerdo qué otra cosa tengo ahí. Sí. Ya. Se parece que ese solo le dio un poco más de memoria. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué te refieres con solución? ¿A qué te refieres con solución? ¿A qué te refieres con solución? ¿Viste? Tenemos el frame, sentries, switch y los botones. Me gustan los botones. Ok. Ya están los activity indicators también. Steppers. Y el picker. El picker se ve muy bien. Y sí me gusta esa capacidad que con decirle específicamente que toda la página va a ser visual material, ya no hay que agregarle nada más a la página. ¿A ustedes qué les parece eso? Ah, qué excelente que así funcionó el placeholder, José. El color negro del entry. Me voy a subir mi repositorio de GitHub. Si ustedes quieren revisar mi repositorio de GitHub, es GitHub. Aquí está el collection view y el visual challenge. Ok. Muy bien. Muy bien. Aquí está el collection view. bueno está el blog de microsoft de desarrolladores y bueno yo quería mostrarles creo que cargue un poco porque mi máquina está un poco lenta, voy a dejar de transmitir este, que me dio un poco más de poder, es ok, esos son los controles actuales, pero lo que ellos en base a toda la información y todo el feedback que obtuvieron del visual challenge y sus próximos pasos son que, primero que el frame es es como un lego, es su bloque máximo para poder construir y diseñar cosas, que necesitan agregarle más estilos sombreados, mejorar las esquinas o la redondez de los elementos, que los entries necesitan ser, mejorarles el estilo, el tamaño, hablan acerca del navigation bar y los statwares, que puedan ser más customizados, porque actualmente es poco lo que se puede hacer con ellos, necesitan más consistencia en los colores, los márgenes y los pines y las gradientes es algo que muchos pidieron, muchos querían hacer botones con gradiente o fondos con gradiente y entonces son cosas que en el futuro vamos a ver en estos controles. Sí, dice que sí es posible customizar los controles, yo todavía no lo he hecho, pero sí sería interesante ver qué nuevas funcionalidades se le pueden dar a los controles, dice que sí, porque es parte de Material View y que con eMaker pueden customizarse esos controles. ¿Dónde puedo registrarme para obtener las últimas noticias de Xamarin? Es una buena pregunta, primero en la comunidad de Xamarin que nosotros tenemos, ok, está nuestra comunidad de Xamarin en español y la de Iniciando con Xamarin también, también está el blog de Xamarin Latino, también puedes buscar Planes Xamarin, son muy buenos. Daniel Monitei dice que para hacer gradientes usa Skia Sharp, muchas cosas gráficas y así que contienen mucho valor se usan con Skia Sharp y está muy bien, algunas con Lottie, pero si ya es un poco más de diseño, digamos Daniel Monitei, él trabaja muy bien el diseño igual que Juan Carlos. Habría que ver qué es lo que quieres customizar para trabajar con ello y ver de qué manera lograr ese efecto que quieres lograr, porque primero es tener esa idea de qué es lo que necesitas lograr y luego de eso ir trabajándolo poco a poco hasta lograrlo. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta, algo que quieran saber. No, los bordes es algo que está desarrollando todavía. Bueno, así como anécdota, digamos hace como dos o tres años y yo necesitaba hacer un botón que tuviera los bordes redondeados y no sabía cómo, no tenía ni idea. Y con un amigo, bueno, en ese tiempo había otro programador que se llama Adriano Romero y estábamos buscando cómo encontrar esa solución y fue Alejandro Ruiz Varela quien nos dio la solución, que lo único que teníamos que agregarle era una clase al proyecto Android y era una clase vacía. Y ya con eso, al darle bordes width, bordes radius, ya pudimos crear esos botones. Ustedes con estas características, ustedes ya pueden customizar sus botones y hacerlos redondos y con Visual Materials 10 es algo que ya está. BORDER RADIUS 10 es lo que necesitas. La verdad es que el width y el height tienen que ser del mismo tamaño. BORDER RADIUS 10 es lo que necesitas. Yoni pregunta, ¿cuál es la mejor opción para generar el APK para publicarlo desde Visual Studio o App Center? Digamos, en App Center si vas a usar las métricas o el seguimiento de errores, pues te va a funcionar fantástico. O si lo vas a hacer nada más para Doc, lo mejor es usar Visual Studio. Pero ahí depende de tus necesidades. Paco Castillo pregunta, ¿qué se pueden combinar? Sí, sí debería poder combinar, podría haber un inconveniente. ¿Alguna otra pregunta o algo más que quieran saber? ¿Alguna otra pregunta o algo más que quieran saber? Para que pregunto por el Collection View, puede buscar mi GitHub, bajar mi proyecto y probarlo. Bueno, Material Design, la idea es buscar algún tipo de tema y aplicarlo. Muy bien, pruébalo Ricardo. Material Design es una idea de diseño. Y lo que hicieron la gente de Microsoft es tomar esos controles que nos proporciona Google y adaptarlo a ciertos controles que son los entry, los botones, los picker, los steppers, los switch, los frames. Y ya poder utilizar esos controles tanto en Android como en iOS y que se vea lo que buscas cuando haces una aplicación para varios sistemas operativos. Y lo que hicimos es que se vea lo más similar, que el look and feel para el usuario sea lo más conciso y coherente para lograr dar ese efecto. ¿Cómo combina? No, un style de Android, tú tienes que crear el style. Hay, dentro de la presentación hay una plática de Jordi y de Javier, muy buena acerca de los styles de Material Design, desde hace dos años. Visual Studio. Si la APK se genera desde Visual Studio en el dispositivo, debería permitir instalarlo con el mismo APK en el mismo dispositivo varias veces. En algunas pruebas se ha realizado incluso un Hola Mundo al borrar la app del dispositivo. No permite volver a instalar. No se debería permitirte volverlo a instalar. O sea, si tú desinstalaste la aplicación del dispositivo, no debería haber problema. Busquemos... Busquemos... Un segundo... No... 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 No porque... Necesitas tener Tener Xamarin.Forms Esa es versión 3.6 o superior Después agregarle el de Xamarin.Forms.Visual.Material Y el de NetStandard ya está integrado Esos son los tres paquetes que necesitas Vamos a regresar aquí A la presentación Links Ok A la presentación Ok, esta es la práctica de material design en Xamarin.Android y Xamarin.Fons. La compartimos con Humberto, está en su casa el 24 de mayo del 2016. Eso es para quien preguntaba. Bueno, Ricardo. De nada, Ricardo. Y no da ningún problema, digamos aquí, si les muestro, aquí están las nubes. Instalados. Solo tenemos el netstandard library, Xamarin.Fons, Xamarin.Fons.Visor.Material, nada más. Porque lo que pasa es que, digamos, Android por default, cuando creamos una aplicación, nos pone el app Compact, la versión B4, la versión B7, algunos controladores de Android. Y, digamos, cuando los controles de Visual Material quieren interactuar con ellos, va a haber un conflicto, porque al final de cuentas son orquestadores. Porque esos orquestadores fueron creados para las versiones anteriores de Holo, que pudieran tener compatibilidad con ellas. Entonces, al ser un orquestador, él te dice, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a mostrar esto, tú vas a mostrar tu botón. Esta es la forma que se va a mostrar. Entonces, por eso hay que removerlos. O es lo, en este momento, lo más limpio. Por eso es que necesitas tener... La librería net estándar, como ya sabemos, ya está hecho lo más compatible con todo. Ahora ya funciona en macOS, en Linux, en iOS, en Android, en UDP, en Tizen, hasta en el Nintendo Switch funciona. Ahora, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno. Les agradezco a todos su tiempo, su dedicación. Si necesitan saber algo más, me pueden preguntar. ¿Es compatible con Prince? Prince no lo he probado, porque eso es propiamente... Con una Mac sería interesante probar. Porque Prince no funciona con Windows, me parece. Pero debería funcionar, no veo el por qué. Porque al final de cuentas, Prince solo es un conector de MPB. Hola, Brian. El es competente. ¿Tienes un conector de MPB es? Puedo decir que es un conector de MPB. La Mac sería un conector de MPB. ¿Estaba de la Mac era un conector de MPB? ¿Estaba de la Mac era un conector de MPB? Bueno, pues, yo sigo sin escuchar a Brian, entonces, pues, bueno, como que va a estar raro hacer el cierre así sin escucharlo. Bueno, lo estoy escuchando, pero con el delay, entonces, pues, está como medio extraño, pero muchas gracias, Brian, por la sesión, está como muy interesante el tema, la seguí toda, aunque no te escuchaba en la transmisión, tuve que ponerla en el teléfono y, pues, también gracias a todos los que están en la sesión, ¿no?, que al final es parte de la comunidad y es lo que hace que sigamos organizando este tipo de sesiones. Y, pues, trataremos de seguir buscando ponentes nuevos y temas que sean de interés para todos. Gracias. 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 Gracias.